¡Ai te va Corico! Pobrecita la maestra Le van a hacer los mandados Es un infiernito andando Todo el día hace travesuras No se queda un rato quieto con verlo Provoca gruna si el que no sale de casa Va a contar Hay aventuras Quiebra Tiri desparpaja en todo lo que va encontrando Lo que no aplasta se come basura Chibres pegados parece una aspiradora No deja nada tirado Dale a mi compito el dedito Y nos fuimos hasta el tamarindo compa Javier Que a mi suena colmillo pariente De muy pocas palabras todavía no sabe hablar Arregla todo el caliente No entiende que sale gas El nomas echa mordidas Pobre el que lo haga enojar Rompe todo y tira todo Y hacia líquidos o polvos Con un tenedor va y pica los enchufes Y los hoyos y si encuentre un plumón Esto si es la petición Agugubaba y adiós Se despide el infiernito Tráiganle un guerber de frutas Y un bilibir heladito Chaca 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 A que acabe el corrido Hijo Música 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 Música